Motorista de rapa sobre la cinta asfáltica y antes de detenerse atropella un peatón Sobre la emergencia cubierta por los bomberos voluntarios es Rudy Cisneros quien nos amplía esta información Efectivamente a la cabina de la 44 compañía de bomberos voluntarios de Jalapa Ingresan diversas llamadas de auxilio informándonos de un accidente de motorista Esto sucede en la Teala Paz Se procede a destacar a la unidad 157 con personal técnico y emergencias médicas a bordo Al arribo de nuestra unidad se le presta la evaluación correspondiente al paciente Nery Rolando Raimundo Hernández de 29 años de edad El cual presentaba múltiples golpes, laceraciones y abrasiones en distintas partes del cuerpo Así como posible trauma de cráneo Del mismo incidente es trasladado por sus medios, sus propios medios, una segunda víctima Según versiones de los ahí presentes, la motocicleta en donde se conocía el primer paciente en mención De la para, desconociéndose las causas, como resulta lesionado la segunda víctima Cabe mencionar que del mismo accidente fue trasladado el señor Jovito González Quien es originario de Aldea La Paz Presentando golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo Mismas que le ocasionó el motorista cuando derrapó sobre la cinta asfáltica Y lo pasara atropellando Por lo que fue trasladado en un vehículo particular a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa Para los T21, los chapines y el mundo NotiJalapa.net